¿Cuál fue la primera historia de ciencia ficción extraterrestre? Algunos con poca imaginación creerán que fue un género que nació en los siglos XX o XXI. Otros más leídos tal vez imaginen que pudo ser la Guerra de los Mundos, escrita en el año 1898 por H. G. Wells, bastante más antigua de lo que muchos piensan. Pero, ¿y si te dijera que todos se quedan cortos? Podríamos filosofar sobre si algunos mitos arcaicos contarían como este tipo de relatos, pero estrictamente hablando, el primer relato con la fórmula actualmente reconocible como un extraterrestre o raza extraterrestre que interactúa con el planeta Tierra y los humanos, surgió por primera vez en el año 1752. Y su autor no fue otro que el célebre filósofo francés Voltaire. Se trata de la historia de Micromegas, un relato corto que, de hecho, puedo narrarte ahora mismo. Puedes quedarte para oírlo íntegro o puedes desplazarte a los últimos minutos donde te resumiré su sinopsis y las curiosidades del primer relato sobre alienígenas de la historia. Había en uno de los planetas que giran en torno de la estrella llamada Sirio, un mozo de mucho talento a quien tuve la honra de conocer en el postrer viaje que hizo a nuestro mezquino hormiguero. Era su nombre Micromegas. Tenía ocho leguas de alto, quiero decir, 24.000 pasos geométricos de cinco pies cada uno. Algún matemático que hasta de gente muy útil al público tomará la pluma en este trance de mi historia y calculará que, teniendo el señor Micromegas, morador del país de Sirio, 24.000 pasos desde la cabeza a los pies, que hacen 120.000 pies, y nosotros, ciudadanos de la Tierra, no más por lo común de cinco pies, y midiendo la circunferencia de nuestro globo 9.000 leguas, es absolutamente preciso que el planeta donde nació nuestro héroe tenga cabalmente 21.600.000 veces más de circunferencia que nuestra minúscula Tierra. Nada más natural. Los estados de ciertos príncipes de Alemania o de Italia, que pueden andarse en media hora, comparados con Turquía, Rusia o China, son un ejemplo muy pálido de las diferencias que la naturaleza ha establecido en todas las cosas. Siendo la estatura de su excelencia la que llevamos dicha, convendrán todos nuestros pintores y escultores que su cintura podría medir unos 50.000 pies de circunferencia, lo que revela una bella figura. Su entendimiento era de los más perspicaces, sabía muchas cosas y otras se las inventaba. Apenas frisaba en los 350 años, y siendo un estudiante de un colegio de jesuitas de su planeta, descubrió a fuerza de inteligencia más de 50 proposiciones de Euclides, 18 más que Blas Pascal. A la edad de 400 años, o sea, al salir de la infancia, disecó unos insectos diminutos de apenas 100 pies de grosor. Publicó un libro muy interesante acerca de esos insectos, lo que le proporcionó bastantes disgustos. El muftí de su país, tan receloso como ignorante, advirtió en su libro proposiciones sospechosas, blasfemas, temerarias, heréticas, o que olían a herejía, y le persiguió de muerte. Defendióse con mucho ingenio Micromegas, y después de 220 años que duró el pleito, hizo el muftí condenar el libro por jueces que no lo habían leído ni sabían leer. En cuanto al autor, fue desterrado de la corte 800 años. No le afligió mucho abandonar una corte llena de enredos y chismes, y se dedicó a viajar de planeta en planeta para, como dicen, perfeccionar el juicio y el corazón. Quienes viajamos en diligencias o sillas de posta, nos pasmaríamos de los vehículos que allá arriba usan. Nosotros, en la bola de cieno en que habitamos, no comprendemos otros procedimientos. Micromegas, conocedor de las leyes de la gravitación y de las fuerzas atractivas y repulsivas, se valía de ellas con tanto acierto, que, hora montando en un rayo de sol, hora cabalgando en un cometa, o saltando de globo en globo, lo mismo que revolotea un pajarillo de rama en rama, él y sus sirvientes hacían su camino. En poco tiempo recorrió la Vía Láctea. Después de largo viaje, Micromegas llegó un día a Saturno, y aun cuando estaba acostumbrado a contemplar cosas nuevas, le sorprendió la pequeñez de aquel planeta y de sus moradores. No pudo menos de sonreír con ese aire de superioridad que los más discretos no pueden contener a veces. Verdad es que Saturno no es más que 900 veces mayor que la Tierra, y sus habitantes, pobres enanos de unas 2.000 varas de estatura más o menos. Ríose al principio de ellos con sus criados. Pero el siriano era razonable, y pronto se dio cuenta de que ningún ser que piensa es ridículo, aunque su estatura no pase de 6.000 pies. Acostumbrose a los Saturninos, después de haber causado su asombro, y se hizo íntimo amigo del secretario de la Academia de Saturno, hombre de mucho talento. No había inventado nada, pero explicaba muy bien los inventos de los demás. He aquí expuesta, para satisfacción de mis lectores, una extraña conversación que con el señor secretario, tuvo cierto día micromegas. Confesemos que es muy varia la naturaleza. ¿Verdad es? Dijo el Saturnino. La naturaleza es como un jardín, cuyas flores... ¡Ah! Dejaos de floriculturas. Pues es entonces, como una reunión de rubias y morenas, cuyos encantos... ¡Dejad de vuestras morenas y de vuestras rubias! Bueno, o bien como una galería de cuadros, cuyas imágenes... ¡No, no, señor, no! Decídmelo primero. ¿Cuántos sentidos tienen los hombres en vuestro país? Nada más que 72, os confieso. Créame que todos los días nos lamentamos de esta limitación. Nuestra imaginación va más allá de nuestras posibilidades, por lo que nos parece, que con nuestros escasos 72 sentidos, nuestro anillo y nuestras 5 lunas, no tenemos bastante. En realidad nos aburrimos mucho a pesar de nuestros 72 sentidos y de las pasiones que de ellos se derivan. Lo creo, porque nosotros, tenemos cerca de mil sentidos, y todavía nos quedan no sé qué vagos deseos, no sé qué inquietud, que sin cesar nos advierte que somos muy poca cosa y que hay seres mucho más perfectos. En mis viajes he visto gentes muy inferiores a nosotros y otras muy superiores, mas no he hallado nunca ninguna que no tenga más deseos que necesidades y más necesidades que satisfacciones. El Saturnino y el Siriano quedaron meditabundos. Luego se entregaron ingeniosas reflexiones, tan agudas como inconsistentes, hasta que les fue forzoso atenerse a los hechos. ¿Es muy larga vuestra vida? Preguntó el Siriano. ¡Ah, no! Es muy corta. Lo mismo sucede en nuestro país. Siempre nos estamos quejando de la brevedad de la vida. Debe ser una ley universal de la naturaleza. ¡Ah, nuestra vida! Se limita a 500 revoluciones solares, que vienen a ser unos 15.000 años según nuestra aritmética. Esto es, pues, casi nacer y morir en un momento. Así, nuestra existencia es un punto, nuestra vida un instante, y el globo en que habitamos, un átomo. Apenas empieza uno a saber algo, a instruirse, cuando ya llega la muerte. Por mi parte, no me atrevo ni a formar proyecto alguno. Me siento como una gota de agua, en el océano inmenso. Ahora estoy avergonzado en vuestra presencia, al considerar lo ridícula que es mi figura. Pero replicó Lemicromegas. Si no fuerais filósofo, temería desconsolaros diciéndoos que nuestra vida es 700 veces más larga que la vuestra. Pero ya sabéis que cuando llega el momento de reintegrarse a la naturaleza, lo mismo da haber vivido una eternidad, o solo un día. Todo ello lo dispuso así la Providencia. Finalmente, habiéndose comunicado mutuamente casi todo cuanto sabían, y muchas cosas que no sabían, y después de discutir por espacio de toda una revolución solar, acordaron realizar juntos un corto viaje filosófico. Partieron sin dilación ambos viajeros, y saltaron primero al anillo, que se les antojó muy aplastado. De pronto pasó un cometa junto a ellos, y a él se tiraron, con sus sirvientes y sus instrumentos. Y un poco más adelante, se toparon con los satélites de Júpiter, planeta donde se apearon, y permanecieron un año. En él, descubrieron algunos secretos muy curiosos, que hubieran dado a la imprenta, de no haber sido por los señores inquisidores de sus planetas, que habrían encontrado ahí, proposiciones bastante duras de tragar. Al salir de Júpiter, atravesaron un espacio de cerca de 100 millones de leguas, y costearon el planeta Marte, el cual, como todos saben, es 5 veces más pequeño que la Tierra, donde vieron las dos lunas de que dispone, y que no han podido descubrir todavía nuestros astrónomos. Aún cuando sé que el abate Castel rechazará ingeniosamente la existencia de dichas lunas, no ignoro tampoco que me dará la razón quienes saben razonar. Aquellos a los que no puede escaparse les el hecho de que no les sería posible a Marte vivir sin dos lunas por lo menos, estando tan distante del Sol. Sea como fuere, a los viajeros les pareció un mundo tan pequeño que temieron no hallar alojamiento aceptable y pasaron de largo. Al fin, divisaron una lucecilla, que era la Tierra, y que pareció muy mezquina cosa a gentes que venían desde Júpiter. No obstante, y a trueque de arrepentirse otra vez, resolvieron desembarcar en ella. Pasaron a la cola del cometa y hallando una aurora boreal a mano, se metieron dentro, tomando tierra en la orilla septentrional del Mar Báltico, el día 5 de julio de 1737. Después de reposar un poco, almorzaron un par de montañas que les guisaron sus criados con mucho aseo. Quisieron luego reconocer el mezquino país donde se hallaban y marcharon de norte a sur. Los pasos que daban el siriano y sus acompañantes abarcaban unos 30.000 pies cada uno. Seguía desde lejos el enano de Saturno, que perdía el aliento, porque tenía que dar 12 pasos mientras los otros daban una zancada. Iba, si se me permite la comparación, como un perrillo faldero que sigue a un capitán de la guardia del rey de Prusia. Como andaban deprisa, dieron la vuelta al globo en 24 horas. Volvieron al fin al sitio de donde partieron después de haber visto la balsa, casi imperceptible para ellos, denominada Mar Mediterráneo, y el otro pequeño estanque que llamamos Gran Océano y que rodea nuestras madrigueras. Al enano no le llegaba el agua ni a media pierna, y apenas si se mojaba el otro los talones. Fueron y vinieron arriba y abajo, procurando averiguar si estaba o no habitado este mundo. Agachándose, tendiéronse lo más posible, palpando por todas partes, pero eran tan enormes sus ojos y sus manos que no lograron captar nuestra presencia, ni siquiera sorprender algún indicio que revelase que existíamos siquiera. El enano, que a veces juzgaba con ligereza, manifestó terminantemente que no había habitantes en la Tierra. Micromegas le dio a entender cortesmente que su deducción no era fundada, porque, ¿es que acaso con esos ojos tan pequeños que tenía era capaz de ver las estrellas de quincuagésima magnitud? Él en cambio las veía perfectamente. El enano de Saturno protestó, Os digo que he buscado y rebuscado por todas partes, y aquí no hay rastro de vida. Lo único que advierto, es que este planeta está muy mal hecho. Es irregular y mal dispuesto. Resulta no solo ridículo, sino caótico. ¿No veis esos arroyuelos que ninguno corre derecho? Esos estanques que no son ni redondos, ni cuadrados, ni ovalados, ni de ninguna forma geométrica en condiciones. Observad esos granos de arena. Se refería a las montañas. Que por cierto se me han metido en los pies. Ved el achatamiento de los polos de este globo que gira y gira alrededor del sol, y cuyo régimen climatológico es tan absurdo que las zonas de ambos polos son yertas y estériles. Lo que más me hace creer que no hay habitantes, es considerar que nadie con un poco de sentido común querría vivir en este antro. Eso no importa nada, dijo Micromegas. ¿Pueden no tener sentido común? Y sin embargo habitarlo. Todo aquí se os antoja irregular y descompuesto porque no está trazado con tiralíneas como en Júpiter y Saturno. Eso es lo que os confunde. Por mi parte, estoy acostumbrado a ver en mis viajes las cosas más distintas y los aspectos más variados. Replicó el Saturnino a estas razones, y no se hubiera concluido esta disputa si en el calor de ella no hubiese roto Micromegas el hilo de su collar de diamantes, y caídos a estos, que eran muy hermosos, aunque diminutos y desiguales, fuera el enano a coger alguno de ellos y arrimándoselo a los ojos, observó, como quien usa un microscopio, una cosa casi imperceptible que se movía entre las aguas del mar Báltico. Se trataba de una ballena. Pusosela bonitamente encima de la uña del pulgar y se la enseñó al siriano, que se echó a reír ante la insignificancia ridícula de los habitantes de la Tierra. Creyó, pues, el Saturnino que nuestro mundo estaba habitado solo por ballenas, y, como era muy listo, quiso averiguar de qué manera podía moverse un átomo tan infinitagesimal y si tenía ideas, si acaso, si le cabía voluntad y libre albedrío en su incalculablemente microscópica cabeza. Micromegas no sabía qué pensar. Sacó en consecuencia al principio que no podía caber un alma en un cuerpo tan pequeño. Continuó observando y con el auxilio de su improvisado microscopio descubrieron otro bulto más grande que la ballena flotando en el mar Báltico. Como es sabido, por aquellos días regresaba del Círculo Polar una banda de filósofos que habían ido a tomar unas medidas en que nadie hasta entonces había pensado. Se dijo en los papeles públicos que su barco había encallado en las costas de Botnia y que por poco perecen todos, pero nunca se sabe en este mundo la verdad oculta de las cosas. Contaré con sinceridad lo que en realidad les había ocurrido. El objeto se trataba, por supuesto, del barco de dichos filósofos. Micromegas trató con mucha maña y extremo cuidado de tomar aquel navío y ponerlo sobre la uña de su pulgar. He aquí un animal muy distinto del otro, dijo el enano de Saturno. Los pasajeros y marineros de la tripulación, creyéndose arrebatados por un huracán y al buque varado en un bajío, se pusieron todos en movimiento, tirándose sobre la mano de Micromegas. Sacaron los sabios sus cuartos de círculo, sus sectores, y empezaron a hacer sus cálculos. Puesto que era un ser de extrema sensibilidad, alcanzó a notar un ínfimo cosquilleo, a pesar de que sus ojos eran incapaces de ver a los minúsculos seres que nosotros nos hacemos llamar humanos. El filósofo de Sirio tuvo que proceder con suma habilidad para examinar esos átomos. Y qué placer el de Micromegas cuando vio cómo se movían aquellos seres por fin, cuando examinó sus movimientos todos y siguió sus acciones. Con qué júbilo alargó a su compañero uno de sus microscopios. Los veo perfectamente, mira cómo andan y cómo suben y bajan. Mejor observador Micromegas que el enano, advirtió claramente que aquellos átomos se hablaban entre sí, y así se lo hizo notar a su compañero, el cual al principio no quiso creer que semejante especie de bichos minúsculos pudieran tener siquiera la capacidad de comunicar sus ideas. ¿Cómo iban a tener órganos de la voz unos seres casi imperceptibles? ¿Acaso podemos nosotros imaginar que lo que nosotros llamamos átomos sean capaces de hablar entre sí? ¿Que les quepa el aliento siquiera? Pero finalmente reflexionó. Viéndolo visto, no me atrevo ya a creer ni a negar nada. Así que procedamos a examinar a estos insectos y meditemos luego. Sacando unas tijeras, se cortó la uña de su otro pulgar y con ella hizo una especie de bocina enorme, como un embudo inmenso, y luego se colocó el cañón al oído, de modo que le fueran audibles los sonidos de aquellos átomos. Como podemos figurarnos, el enano y el siriano se morían de deseos de entablar conversación con aquellos seres, pero tenían miedo de que su voz atronara a los microbios si es que éstos las oyeran. Trataron pues de amortiguar su intensidad y para ello se pusieron en la boca unos mondadientes muy menudos, cuya punta muy afilada iba a parar junto al navío. Puso el siriano al enano entre sus rodillas y encima de una uña el navío con su tripulación. Bajó la cabeza y habló muy quedo. Y después de todas estas precauciones y muchas más, dijo lo siguiente. Invisibles insectos que la diestra del Creador seplujo produciran los abismos de lo infinitamente pequeño. Yo os bendigo. ¿Acaso luego me desprecien en mi corte? Pero yo a nadie desprecio y os brindo mi protección. Si hubo asombros en el mundo, ninguno llegó al de los que estas palabras oyeron, sin poder atinar de dónde salían. Rezó el capellán del barco las preces contra el demonio, blasfemaron los marineros e inventaron varios sistemas los filósofos del navío, pero a pesar de sus meditaciones no les fue posible averiguar quién era el que les estaba hablando. Fue entonces cuando el enano de Saturno, que tenía la voz más débil que Micromegas, les explicó todo circunstanciadamente. Compadecido de que fueran tan diminutos, les habló con ternura preguntándoles si habían sido siempre tan insignificantes y qué era lo que hacían en un globo que, al parecer, pertenecía a las ballenas. Les preguntó también si eran felices, si tenían alma, si se reproducían y otras mil preguntas por el estilo. Ofendido de que alguien dudase de si tenían alma, un sabio de la Tierra, más audaz que los demás, observó a su interlocutor con una pínula adaptada a un cuarto de círculo. Midió los triángulos y por último dijo así, ¿Creéis, caballero, que porque tengáis una estatura de dos mil metros, sois un... ¡Dos mil metros! exclamó el enano. No se ha equivocado ni en una pulgada. Así pues, este átomo ha podido medirme, sabe matemáticas y ha determinado mi tamaño. En cambio, yo no le puedo ver sin el auxilio del microscopio y no sé qué dimensiones tiene. Sí, supe mediros, dijo el matemático, y podré hacer lo mismo con el gigante que os acompaña. Micromegas exclamó, ¿Cuán cierto es que nunca se deben juzgar las cosas por su apariencia? Seres insignificantes, despreciables, tienen uso de razón, y aún es posible que otros más pequeños todavía posean más inteligencia que esos. Para Dios en su omnipotencia no hay dificultad en proveer de entendimiento, lo mismo a los seres infinitamente grandes que a los infinitamente pequeños. Respondióle uno de los filósofos que bien podría él creer que habría seres inteligentes mucho más pequeños que un hombre. Poco a poco fue haciéndose interesante la conversación. Micromegas se expresó así. Oh, átomos inteligentes en quienes quiso el eterno manifestar su arte y su poder. Decidme, ¿no disfrutáis en vuestro globo terráqueo purísimos deleites? Apenas tenéis materia, sois todo espíritu. Lo cual quiere decir que seguramente emplearéis vuestra vida en pensar y amar, que es la vida que corresponde a los espíritus. Yo que no he visto la felicidad en ninguna parte, creo que ahora está entre vosotros. Encogíronse de hombros los humanos al oír esto. Uno de ellos quiso hablar con sinceridad y manifestó, exceptuando un número reducidísimo, a quienes para nada se tiene en cuenta, todos los demás somos una cáfila de locos, perversos y desdichados. ¿Sabéis por ejemplo que a estas horas 100.000 locos de nuestra especie que llevan sombrero están matando a otros 100.000 animales que llevan turbante y que de hecho se están matando entre sí los unos a los otros? Tal es la norma en la tierra desde que el hombre existe. Horrorizose el siriano y preguntó cuál era el motivo de tan horribles contiendas entre animales tan ruines. Se disputan, dijo el filósofo, unos trozos de tierra de tamaño menor que vuestros pies y se los disputan no porque ninguno de los hombres que peleen o mueran o matan quieran para sí un terrón siquiera de aquel pedazo de tierra, sino porque éste ha de pertenecer a cierto individuo que llaman unos sultán o a otro al que apellida Anzar. Ninguno de los dos ha visto nunca el minúsculo territorio en litigio, así como tampoco ninguno de los animales que recíprocamente se asesinan han visto al animal por el cual se asesinan. ¿Pero cómo es posible tan absurdo Frenesí? exclamó con indignación el siriano. Deseos me dan de pisar a ese hormiguero ridículo de asesinos. No hace falta que os toméis ese trabajo, ellos sólo se bastan para destruirse. Dentro de 100 años habrán quedado reducidos a la décima parte. Aún sin guerras perecen de hambre, de fatiga o de vicios. Pero no son ellos los que merecen castigo, sino quienes desde la tranquilidad de su gabinete y mientras hacen la digestión de su opí para comida, ordenan el degüello de un millón de hombres y después y después le dan gracias a Dios en solemnes funciones religiosas. Sentíanse los viajeros movidos a piedad hacia el ruin linaje humano en el cual tantas contradicciones descubrieron. Puesto que pertenecéis al corto número de los sabios, dijo Micromegas, os ruego que me digáis cuáles son vuestras ocupaciones. Desecamos moscas, respondió uno de los filósofos. Medimos líneas, coleccionamos nombres, coincidimos acerca de dos o tres puntos que entendemos y discrepamos sobre dos o tres mil que no entendemos. El siriano y el saturnino se pusieron a hacerles preguntas para saber sobre qué estaban de acuerdo. ¿Qué distancia hay? Dijo el saturnino. Desde la canícula hasta la mayor de Géminis. Respondieronle todos a la vez. Treinta y dos grados y medio. ¿Qué distancia hay de aquí a vuestra luna? Setenta semidiámetros de la Tierra. ¿Cuánto pesa vuestro aire? No creían que pudiesen responder a esta pregunta, pero todos le dijeron que pesaba novecientas veces menos que el mismo volumen del agua más ligera y diecinueve mil veces menos que el oro. Atónito, el gigantesco enanillo de Saturno, estaba tentado a creer que tenían que ser magos, pues no era posible que fueran tan inteligentes. Sus diminutos cerebros no podían albergar tantos cálculos. Por último, habló Micromegas. Ya que tan perfectamente sabéis lo de fuera de vuestro planeta, sin duda mejor sabréis lo que hay dentro. Decidme pues, ¿qué es vuestra alma y cómo se forman vuestras ideas? Los filósofos hablaron todos a la par como antes, pero esta vez cada uno con distinto parecer. Cito el más anciano a un tal Aristóteles. Otro pronunció el nombre de Descartes. Este el de Malebranche, aquel el de Leibniz, el de Locke, el otro, el viejo peripatético, dijo con gran convicción, el alma es una entelequia, una razón en virtud de la cual tiene el poder de ser lo que es. Así lo dice expresamente Aristóteles, página 633, de la edición del Louvre, etc, etc, etc. Lo siento, pero no entiendo griego, confesó el gigante. No, ni yo tampoco, respondió el filósofo. Entonces, ¿por qué citáis a ese Aristóteles en griego? Porque lo que uno no entiende, lo ha de citar en una lengua que no conozca. Tomó entonces la palabra el cartesiano y dijo, el alma es un espíritu puro, que en el vientre de la madre recibe todas las ideas metafísicas y que, en cuanto sale de él, tiene que ir a la escuela para aprender otra vez lo que tan bien sabía en su momento y que nunca volverá a saber. El animal de ocho leguas opinó que importaba muy poco que el alma supiera mucho en el vientre de su madre si después lo ignora todo. Pero decidme, ¿qué entendéis por espíritu? Valiente pregunta, contestaron. No tengo ni idea. Dicen que es simplemente lo que no es materia. Bueno, ¿y sabéis lo que es la materia? Eso sí, esa piedra, por ejemplo, es parda y de tal figura. Tiene tres dimensiones y es pesada y divisible. Así es. Se asintió el siriano. Pero esa cosa que te parece divisible, pesada y parda, ¿me dirás qué es? Tú sabes de algunos de sus atributos, pero el sostén de esos atributos, ¿lo conoces? Pues, lo cierto es que no, dijo el humano. Luego no sabes qué cosa sea la materia. Le preguntaron entonces al filósofo malebranchista qué creía él que era el alma y cuál era su oficio. Yo, yo no hago nada, dijo este. Dios es quien lo hace todo por mí. En él lo veo todo, en él lo hago todo y él es quien todo lo dispone sin cooperación mía en ningún momento. Bah, eso es igual que no existir, dijo el filósofo de Sirio. ¿Y tú, amigo? Le dijo al filósofo leibniziano. ¿Qué haces tú y qué es tu alma? Una aguja de reloj, dijo el leibniziano, que señala las horas mientras suena musicalmente en mi cuerpo. O bien, si os parece mejor, el alma la suena mientras el cuerpo la señala. O bien, mi alma es el espejo del universo y mi cuerpo el marco del espejo. La cosa no puede ser más clara. Estaba los oyendo un estudioso de Locke y quiso entonces interrumpir. Yo no sé cómo pienso. Lo que sé es que nunca he pensado como no sea por medio de mis sentidos. Que haya sustancias inmateriales y a la vez inteligentes no lo pongo en duda. Pero que no pueda Dios comunicar la inteligencia a la materia, eso es imposible. Sonrióse el alienígena de Sirio y le pareció que ninguno estaba del todo cuerdo, aunque tampoco les faltaba del todo razón. Por desgracia, se encontraba también allí un bichejo tocado con un birrete que, interrumpiendo el diálogo, manifestó que él estaba en posesión de la verdad que no era otra que la expuesta en la suma de Santo Tomás. Y mirando de pies a cabeza a los dos viajeros celestes, les dijo que sus personas, sus mundos, sus soles y sus estrellas, todo había sido creado solamente para los humanos. Al oír los alienígenas tal sandez se echaron a reír estrepitosamente, con aquella risa inextinguible que según Homero es atributo de los dioses. Las convulsiones de tanta hilaridad hicieron caer al navío de la uña del siriano al bolsillo de los calzones del saturnino. Buscaronle ambos mucho tiempo y al cabo toparon con la tripulación y la metieron de nuevo en el barco lo mejor que pudieron. Luego se despidieron amablemente de aquellos charlatanes. Aunque estaban algo mohinos de ver que unos seres tan infinitamente pequeños tuvieran una vanidad tan infinitamente grande. Micromegas prometióles un libro de filosofía escrito en letra muy menuda para que pudieran leerla. En él veréis la razón de todas las cosas. En efecto antes de irse les dio el libro prometido que llevaron a la Academia de las Ciencias de París. Cuando el viejo secretario de la Academia lo tomó entre sus manos y lo abrió observó que todas las páginas estaban en blanco. Ah dijo ya me lo figuraba yo. Micromegas era un alienígena de algún planeta de la estrella sirio con miles de años de edad y miles de metros de altura. No se nos dice nada sobre su aspecto aunque se supone que sería aproximadamente antropomórfico si no es que tuviera un aspecto idénticamente humano. Se trataba de un estudioso en su planeta tan avanzado y abierto de miras que resultaba herético a sus conciudadanos. Viajaba montado en cometas y rayos de luz de un planeta a otro en un santiamén era capaz de recorrer la galaxia y en uno de sus viajes se topó con un habitante de Saturno que siendo también miles de metros más alto que un humano a Micromegas aún así le parecía un enano. Los dos juntos viajaron luego por el sistema solar hasta la Tierra donde tardaron bastante en discernir que aquí hubiese vida siquiera. De hecho al principio pensaban que el planeta estaba habitado solamente por ballenas ya que era el único ser que eran capaces de ver pero valiéndose de microscopios lograron contactar con filósofos humanos con quienes debatieron sobre los secretos de la vida dándose cuenta de la vanidad de unos y otros y la insignificancia de todos ellos incluidos los propios gigantes. Ingenuamente Voltaire daba por sentado que el tamaño de cualquier habitante de cualquier planeta era proporcional al susodicho planeta es decir que si nosotros en promedio medimos x altura y la Tierra tiene z circunferencia entonces se podía calcular milimétricamente la circunferencia del planeta de micromegas solo sabiendo la altura del alienígena. Cosas de matemáticos. Muestra de que todos los genios guardan siempre una pequeña porción de infantil ignorancia que solo se hace evidente con el pasar de los siglos. De hecho tan lejos llegó su anacronismo que dio por sentado que sería lógico que hubiese un colegio de jesuitas en otro sistema solar y sin embargo a la vez era tan avanzado como para imaginar que algún día se podría viajar montando en un rayo de luz. Paradójicamente la vanidad pareja con la sapiencia de los filósofos es algo que Voltaire constantemente parodia en su relato por lo que muchos piensan que varias de sus ingenuidades no eran más que sátiras hechas a propósito. En cualquier caso este es tenido por muchos como el primer relato de ciencia ficción alienígena de la historia. Si te gustó esta narración y quieres oír más házmelo saber. Por hoy eso ha sido todo y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!